El comisario doctor Carlos Martínez dijo que en operativos realizados este fin de semana tuvo que clausurar un local en Tambillo, ya que en su interior algunas personas estaban agrediendo. A la vez se da a conocer que se necesita para entrega de permisos de funcionamiento. Sin claudicar en lo que tiene que ver en nuestro deber, en nuestra obligación, con la ciudadanía de este canto en Mejía. ¿A qué me refiero con eso? En esta última ocasión estuvimos presentes por las parroquias tanto de Machachi, Echopi, por unos eventos públicos, así como se autorizan, también nosotros realizamos el control respectivo. Y en Tambillo se hizo un operativo aproximadamente ya en horas de la madrugada en donde se clausuró un local. Espero que esto no vuelva a suceder. Resulta que en el momento de ingresar, en el interior de un local por Tambillo, en ese momento las personas se estaban agrediendo. Tocó inmediatamente con la policía, más bien, separar a las personas y posteriormente, como ustedes sabrán, en este sentido corresponde para la sanción de la clausura. ¿Por qué digo aquello? Resulta que, más bien, se le hace una invitación extensible a todos los propietarios de locales, en especial que tienen los permisos de Intendencia General de Policía de Pichincha, que va a ser a raíz del 15 de mayo ya se va a realizar la entrega de los permisos. ¿Qué necesitamos? El RUG, el permiso de bomberos, el permiso, en este caso, del uso de suelo o patente municipal. Necesitamos también el ARSA. Y en lo que tiene que ver con locales nocturnos, se va a proceder a hacer una pequeña inspección. En tal virtud, necesitamos que todos traigan dichos documentos para que puedan acceder al documento de la Intendencia General de Policía de Pichincha, tomando en consideración que también hay un depósito por la especie valorada que, en este caso, provee el Ministerio del Interior. Eso va a ser a partir del 15 de mayo. Más bien, recalco dicha invitación para que se acerquen los propietarios y puedan renovar los permisos de 2015. De manera desconcentrada, lo vamos a estar entregando a una comisaría nacional. Como ustedes sabrán, nuestras oficinas están al lado del Banco Pichincha, el edificio Chubuleo, oficinas 9 y 10 en el segundo piso. O edificio María Sol, como le tienen conocido aquí en la avenida Amazonas. Por un lado. Por otro lado, también vale recalcar con la ciudadanía una especie de rendición de cuentas. Ya se hicieron las reuniones pertinentes, también tanto con el Comité de Fiestas de las Parroquias de Chaupi y Albasí. Ya que para este mes de mayo se dan las fiestas a la vez de dichas parroquias. De hecho, para este fin de semana se tiene el prebón de fiestas y elegido en coronación de la Reina en ambas parroquias. Todas las personas tienen el derecho a disfrutar, nadie les niega aquello, pero recordar que todo evento público está prohibido en la expendia de bebidas alcohólicas y dichos permisos sabrán de esa manera. Así que, por Dios, el momento de que nosotros hagamos los respectivos controles, sepamos también, que hiciéramos la comprensión de las personas. No es un accionar en vano, sino más bien es por la seguridad de todos. A la final el interés general está sobre el interés particular.